Camino de un destino Entre sus pelos Como peinando los campos de flor Miradas y paseos Entre tinieblas Quiere que el final Llegue ya Quiere que el final Llegue ya Luchando contra algo Que no ha existido Como una idea que nadie pintó Pensando que las musas Le han traicionado Como queriendo sentirse mejor Preguntas sin respuesta Chistes sin risas Sueños que ocurren como son Y siente que su vida Se le ha pagado Quiere que el final Llegue ya Quiere que el final Llegue ya Y al mirar Hacia el suelo Metió el dedo y disparó Resbaló Entre sus sueños Y respiró lo mejor Camino Entre dos cerros Y sonrió Sonrió Y soñó Que en un pueblo No hay que dar gracias Adiós Y despertó en un baño De sonrisas Que no te vuelva a ver llorar Así Y despertó en un baño De sonrisas Que no te vuelva a ver llorar La 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 Gracias por ver el video